Prrrr, bam, 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 otilia mami La chica es muy especial Prrrr, bam, 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 otilia, otilia Estoy tranquila caminando cosadera Beso las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando cosadera Estas mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saltante Yo quiero a tu manos y quiero a tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi nina, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres pistola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi nina, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, está apasionada Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando cosadera Beso las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando cosadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saltante Adelante, va, saltante Oander, va, saltante Oander, va, saltante Es a donde, donde la robó En el mar, 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 mar Siento en ese mar, esta apasionada Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va saltante La chica es muy especial Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va saltante 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 Si quieres más, si quieres tu risa Si quieres tu quieres, tu quieres comida Si quieres mi seña Si un asiento de cadera, siento mi cadera Si quiero mi barco, si quieres sola Si quiero mi chica, yo quiero a las olas Si quieres mi seña, si quieres esta es mi cadera Si quieres amar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va saltante El nada a ver a verdad Es nada a ver a verdad A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pa' delante Pa' delante Pa' delante, sigue tu corazón Yo quiero de tu alma, chico Es la don, la don, la largo En el mar, 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 mar Pa' delante, sigue tu corazón Yo quiero de tu alma, chico Es la don, la don, la largo En el mar, 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 mar Pa' delante, sigue tu corazón